¿Te gustan los relatos y anécdotas? ¿A quién no? ¡Presentamos! La devoción batutina para jóvenes. ¡Sabías que! ¡Sabías que! La meditación matinal para jóvenes Así que rogamos a Dios que sea el dirigiendo dichas campañas. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de Éxodo en el capítulo número 14 del verso 20. Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judit, hija de Berí, la hitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elom. Estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Un motivo de amargura. Ese es el título para hoy. Vamos a meditar. Isaac había puesto grandes esperanzas en Esaú. Aprendió a admirarlo desde que era un niño y hábil y talentoso. El padre disfrutaba viendo crecer a su hijo mientras dominaba la lanza, el arco y la soga. Desde pequeño aprendió a observar la conducta de los animales, así como a desarrollar la paciencia que se requiere para capturarlos. Cómo gozaba Isaac cada vez que su hijo llegaba al hogar con una presa. Esaú era su orgullo, alto, apuesto, fornido. Sus blancos dientes se destacaban entre el bosque belloso que cubría su cuerpo. Cada vez que entraba a casa, parecía que el aroma del campo se trasladaba al hogar. Sin duda sería un buen líder para la familia Isaac. No obstante, el muchacho no tenía ningún interés en los asuntos espirituales. Más bien, se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Eso lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas en la página 175. Así que cuando se presentó una situación adversa, despreció la primogenitura, el liderazgo espiritual de la familia, y la cambió por un plato de lentejas. Luego, cuando su padre se disponía a darle su bendición antes de morir, su hermano Jacob lo suplantó y recibió la consagración que le correspondía. Esaú dejó ver su odio y juró vengarse de su hermano. Y cuando llegó el momento de buscar esposa, no se conformó con una. Tomó a dos jóvenes cananeas. La Biblia dice que estas muchachas provocaron una constante amargura a los padres de Esaú debido a que sus costumbres, actitudes y desprecio a la fe hebrea lastimaban el corazón de los ancianos. Aunque no lo creas, el momento de elegir a tu pareja representa más de lo que te imaginas. Es una decisión que llega a afectar a más personas. Muchos padres cristianos tienen grandes expectativas para sus hijos. Por eso, tus decisiones sentimentales los afectarán profundamente. No solo ahora, sino también en el futuro. Esa mañana, si todavía los tienes, te invito a integrar a tus padres en tu vida sentimental. Consultales y coméntales tus experiencias. Y cuando llegue el momento de elegir, no olvides tenerlos en cuenta. Recuerda que ellos también serán parte de la nueva familia. Cuando vamos a encontrarnos con esa ayuda idónea que Dios nos ha dado para nosotros los hombres, y en el caso de las señoritas, van a buscar ese hombre que Dios les ha colocado, debemos mirar siempre que el amor de Cristo habite en esa persona, que sea una persona temerosa de Dios. Más que su cuerpo, más que ser apuesto, o más que ser bella. Esa persona debe, como tal, servirle a Dios. Debe en su corazón, antes de enamorarse de la persona, debe estar enamorada de Cristo. Así que amigos, vamos a tener bastante cuidado con las relaciones sentimentales, y sobre todo lo que hagamos con ellas, esas relaciones que Dios quiere que tengamos para a sí mismo algún día poder llegar a ser una sola carne. Deben ser motivadas por una sola cosa, el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Así que amigos, vamos a meditar en ello. Las relaciones para un noviazgo, quizás un próximo matrimonio, deben estar enfocadas siempre por Cristo Jesús. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Y nos vemos mañana en otro relato de las meditaciones matinales para joven. Devoción matutina para jóvenes. ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.devociónmatutina.com ¡Te esperamos!